¡Hola, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¿Cómo estás hoy? ¿Qué sucede, Twinkle? ¿Oyes algo? ¡Oh, no! ¿Estás bien, Sandy? Creo que estaba volando demasiado rápido. ¡Pobre Sandy! ¡Espera! ¿Tienes una idea, Twinkle? ¿Qué tienes ahí, Twinkle? ¡Así es! ¡Es una banana! ¡Las bananas son amarillas! ¡Oh, vaya! Supongo que a Sandy no le gustan las bananas. ¡Twinkle! ¿En qué piensas ahora? ¿Otra más? ¿Sabes qué fruta es esa? Sí, Twinkle. Es una naranja. Las naranjas son anaranjadas. ¿No es gracioso? ¡Qué lástima! ¡A Sandy tampoco le gustan las naranjas! ¡Inténtalo de nuevo! ¡No! ¡Has encontrado más fruta! ¿Sabes qué son esas frutas, Twinkle? Así es, Twinkle. ¡Esas son uvas! ¡Son moradas! ¡Oh, vaya! ¡Parece que a Sandy no le gusta ninguna fruta! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Se cayó del árbol! ¿Sabes qué es? ¡Así es, Twinkle! ¡Una bonita manzana roja! ¡Estupendo! A Sandy le gustan las manzanas. Las frutas son muy buenas para ti, Twinkle. Y también son deliciosas. ¡Adiós, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! Parece que estás teniendo un buen día. ¿Qué es eso, Twinkle? Ten cuidado, no quieres que se caiga. ¡Mira, Twinkle! ¡Son huevos de colores! ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco huevos. ¿Qué está sucediendo, Twinkle? ¡Mira, Twinkle! ¡Es un pequeño pájaro color rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieres jugar! ¿Cuántos huevos tenemos ahora? Uno, dos, tres, cuatro huevos. ¡Oh, mira! ¡Es un pequeño pájaro color azul! ¿Cuántos huevos tenemos ahora, Twinkle? ¿Cuántos huevos tenemos ahora, Twinkle? Uno, dos, tres huevos. ¡Oh, mira! ¡Es un pequeño pájaro color amarillo! Joy, ja, 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 ja! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Nieieieieieieiei! ¡Jiji, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¿Cuántos huevos tenemos ahora? ¡Uno, dos huevos! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Pájaro color verde! ¿Cuántos huevos tenemos ahora? ¡Un huevo! ¡Oh, mira! ¡Es un pequeño pájaro color morado! ¡Oh no, Twinkle! ¡Todos se han ido! ¡Estás triste porque te quedaste sola! ¡Mira, Twinkle! ¡Todos han regresado! ¡Adiós, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¿Estás teniendo un buen día? ¡Mira! ¡Es Sandy la gaviota! ¿Quieres jugar con Sandy? Todo lo que debes hacer es llegar al otro lado del estanque. ¿Lista? ¡Salta hacia arriba! ¡Bien hecho, Twinkle! ¡Mira, Twinkle! ¡Allá hay una hoja de lirio! ¿Puedes saltar hacia abajo? ¡Guau, Twinkle! ¡Eso pareció ser divertido! ¿Puedes saltar hacia un lado? ¡Ya casi llegas a donde está Sandy la gaviota! ¡Lo has hecho genial! ¿Saltaste hacia arriba? ¿Saltaste hacia abajo? ¿Saltaste hacia un lado? ¿Ahora cómo llegarás al otro lado del estanque? ¡Mira, Sandy! ¡Twinkle está aquí! ¡Ahora pueden jugar juntas! ¡Adiós, Twinkle! ¡Adiós, Sandy! ¡Adiós, Sandy! ¡Hola, Twinkle! ¿Qué haces? ¡Estás cavando un pozo! ¿Cultivarás algunas flores? ¡Oh, es Sandy la gaviota! ¡Tal vez ha venido a ayudarte! ¡No se supone que comas las semillas, Sandy! ¡Eso está mejor, Sandy! ¡Ahora sí ayudas! ¿Están creciendo las flores, Twinkle? ¡Quizás necesitan algo de agua! ¡Oh, no parece que vaya a llover! ¡Bien hecho, Sandy! ¡Oh, no! ¡Han dejado de crecer! ¿Crees que necesitan más agua? Entonces, ¿qué es lo que necesitan para crecer? ¡Así es! ¡También necesitan luz del sol para crecer! ¡Una flor roja! ¿No es hermosa? ¡Esta es amarilla, al igual que tú! ¡Una flor azul! ¡El azul es mi color favorito! ¡Una bonita flor anaranjada! ¡Y por último, una flor morada! ¡Bien hecho! ¡Has cultivado unas hermosas flores de colores! ¡Vamos a verlas de nuevo! Roja, amarilla, azul, anaranjada, morada. ¡Este sí que ha sido un día divertido! ¡Adiós, Sandy! ¡Adiós, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¡Parece que hoy tienes mucha energía! ¡Oh, mira! ¡Es Sandy Gaviota! ¡Oh, vaya! ¡Sandy se ve muy cansada! ¡Me pregunto por qué! ¡El sol también está muy cansado! ¿Por qué estaría cansado el sol? ¡Quizás tuvieron un día muy largo! ¡Claro, Twinkle! ¡Aún es de día! ¡Pero la gente tiene que irse a dormir! ¿Sabes a quién necesitamos, Twinkle? Creo que Twinkle sabe a quién necesitamos. ¿Qué tienes allí? ¿Es quién creo que es? ¡Oh, sí! ¡Es la luna! ¡No! ¡Me parece que durmió demasiado! ¡Bien hecho, Twinkle! Ahora que salió la luna, ¡el sol puede irse a dormir! Ahora que hay luna, ¡es de noche! Todos pueden irse a la cama. ¡Oh, eso es muy tierno, Twinkle! Ahora Sandy dormirá bien. Pero, ¿qué hacen las estrellas de noche? ¡Así es, Twinkle! ¡De noche las estrellas brillan! ¡Buenas noches, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¡Twinkle! ¡En la playa podemos hacer castillos de arena! ¿Adónde he sido? ¿Un cubo para construir un castillo de arena? ¡Muy bien, Twinkle! ¿Y una pala para cavar en la arena? ¡Genial! Ahora que la arena está en la cubeta, ¿qué haremos con ella? ¡Es un castillo de arena con forma de cuadrado! ¡Bien hecho! ¡Oh, vaya! ¡Una ola se ha llevado el castillo de arena cuadrado! ¿A dónde vas ahora? ¿Construirás un nuevo castillo de arena? ¡Es un castillo de arena con forma de triángulo, Twinkle! ¡Bien hecho! ¡Oh, vaya! ¡Sandy ha pisado el castillo de arena! ¡Ahora, ¿a dónde vas? ¿Construirás otro castillo de arena nuevo? ¡Sandy! ¿Estás ayudando a Twinkle? ¡Este es un castillo de arena con forma de círculo! ¡Bien hecho, Twinkle! ¡Bien hecho, Sandy! ¡Buen trabajo! ¡Has hecho un castillo de arena con forma de cuadrado! ¡Un castillo de arena con forma de triángulo! ¡Y un castillo de arena con forma de círculo! ¡Y buen trabajo, Sandy, por ayudar a Twinkle! ¡Adiós, Twinkle! ¡Adiós, Sandy! ¡Twinkle, di adiós! ¡Hola, Twinkle! ¡Hola, hongos! ¡Oh! ¡Creo que ese hongo hizo un sonido! ¿Quieres intentarlo de nuevo, Twinkle? ¡Wow! ¡Me pregunto si los otros hongos también hacen sonidos! ¡Escucha, Twinkle! ¡Suena diferente al primer hongo! ¿No es así? ¡Twinkle! ¡Estás creando música! ¡Bien hecho! ¡Hm! ¡Esto suena como una canción que conozco! ¿Puedes hacerlo otra vez, Twinkle? ¡Eso es! ¡Hola, Sandy! Hoy Twinkle está creando música. ¿Has venido a ayudar? ¡Adelante! ¡Eso fue estupendo! ¡Ambos crearon música! ¡Bien hecho, Twinkle! ¡Bien hecho, Sandy! ¡Buen trabajo! ¡Adiós, Sandy! ¡Adiós, hongos! ¡Adiós, Twinkle! ¿Quieres jugar en la nieve? ¡Puedes hacer un muñeco de nieve! ¡Eso sí suena divertido! Primero, hay que hacer bolas de nieve. ¡Has hecho tres bolas de nieve! ¡Y todas tienen diferentes tamaños! ¡Eso es, Twinkle! ¡Esta bola de nieve es pequeña! ¡Esta bola de nieve es mediana! ¡Esta bola de nieve es grande! ¿Te preguntas cómo hacer un muñeco de nieve? ¡Intenta apilar las bolas de nieve una sobre la otra! ¡Puedes colocar la bola de nieve mediana sobre la bola de nieve grande! ¡Bien hecho! ¿Dónde crees que va la bola de nieve pequeña? ¡Gran trabajo! ¡Ahora puedes darle una cara al muñeco de nieve! ¡Bien hecho! ¡Le has dado al muñeco de nieve una nariz! ¡Y ojos! ¡Y una boca! ¡Estupendo! ¡Le has dado brazos al muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Y una bupanda roja! ¡Ahora el muñeco de nieve está abrigado! ¡Feliz Navidad, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¿Te gustaría jugar con estas piedras hoy? ¿Quieres apilarlas y hacer una gran torre? ¡Bien hecho, Twinkle! ¡Tu torre es hermosa! ¿Quieres que contemos todas tus piedras? ¡Aquí vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Oh, no! ¡La torre se cayó! ¡Está bien! ¡Puedes construirla de nuevo! ¡Muy bien, Twinkle! 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 ¿Crees que puedes apilar otra piedra? ¡Sí! ¡Colocaste la piedra roja sobre la piedra verde! ¡Tu torre se ve muy linda! ¡Muy bien, Twinkle! ¿Crees que tu torre podría ser aún más alta con la piedra anaranjada? ¡Buen trabajo, Twinkle! Parece que solo te queda una piedra. ¡Y es de tu color favorito! ¡Así es! ¡Amarillo! ¿Puedes poner la piedra amarilla en la cima? ¡Tu torre se ve estupenda! ¡Bien hecho! ¡Hola, conejito! ¿Qué es eso que tienes ahí? ¡Es un globo! ¡Y tiene forma de corazón! ¡Guau! ¡Conejito está flotando hacia las nubes! ¡Hola, Twinkle! ¿Te estás divirtiendo hoy? ¡Oh, miren! ¡Conejito le ha dado un regalo a Twinkle! ¡Qué considerado! ¿Qué se dice, Twinkle? ¡Exacto! ¡Gracias, conejito! ¡Gracias, conejito! ¡Gracias, conejito! ¿Tienes una idea, Twinkle? ¡Guau! ¡Estás haciendo globos con forma de corazón, Twinkle! Ahí hay uno verde, uno azul, y uno amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias, conejito! ¡Gracias, conejito! ¡Miren! ¡El verde es para el Señor Sol! ¡El azul es para gatito! ¡Y el amarillo es para conejito! ¡Gracias, Twinkle! ¡Es algo muy bonito cuando los amigos se dan regalos los unos a otros! ¡Muestra cuánto se quieren y cuidan! ¡Bien hecho a todos! ¡Hola, Twinkle! ¿Qué tienes allí? ¡Oh! ¡Vas a hacer una pintura! ¡Qué gran idea! ¿Qué vas a pintar primero? ¿Es el estanque? ¡Muy lindo, Twinkle! ¡Así es! ¡El estanque es azul! ¿Qué viene ahora? ¡Buen trabajo, Twinkle! ¡El tronco del árbol es marrón! ¡Pero no se ve exactamente igual! ¡Falta algo! ¡Así es! ¡Las hojas del árbol son verdes! ¡Eso está mucho mejor! ¡Pero aún falta algo! ¿Qué podrás ser? ¡Buena observación, Twinkle! ¡Por supuesto! ¡Las manzanas son rojas! ¡Buen trabajo! ¡Has hecho una pintura! ¿Qué sucede, Twinkle? ¿Algo anda mal? ¡Oh, ya veo! ¡Aún no usaste tu color favorito! ¡El amarillo! ¡Pero Twinkle! ¡Puedo ver algo que es amarillo! ¡Piénsalo, Twinkle! ¿Qué se te ocurre que es amarillo? ¡Así es, Twinkle! ¡Tú eres color amarillo! ¡Buen trabajo, Twinkle! ¡Has hecho una hermosa pintura! ¡Adiós, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¡Hola, Sandy! ¿Están jugando juntas? ¡Parece que se divierten a lo grande! ¡Oh, no, Twinkle! ¿En qué caja se esconde Sandy? ¡No creo que esa sea Sandy! ¿Sabes qué es? ¡Así es! ¡Es un cerdito! ¿No es adorable? Creo que allí tampoco está Sandy. ¿Sabes qué animal hace ese sonido? ¡Así es! ¡Un adorable pato! ¡Qué lindo! ¡Oh, vaya! ¡Esa no es Sandy! ¿Sabes qué es? ¡Así es! ¡Una gran vaca amigable! ¿Lo que significa? ¿Oyes eso? ¿Reconoces ese sonido? ¡Bien hecho! ¡Has encontrado a Sandy la gaviota! ¡Ahora es tu turno de esconderte! ¡Adiós, Twinkle! ¡Adiós, Sandy! ¡Hola, Twinkle! ¡Mira, Twinkle! ¡Un globo! ¡Ese es un globo! ¡El número uno! ¿Qué tienes ahí, Twinkle? ¡Otro globo! Ahora, ¿cuántos globos tenemos? ¡Uno, dos! ¡Son dos globos! ¡Otro globo! ¡Vamos a contarlos, Twinkle! ¡Uno, dos, tres! ¡Son tres globos! ¡Mira allí, Twinkle! ¿Qué es eso? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Son cuatro globos! ¡Guau! ¡Inflaste un globo más, Twinkle! ¡Vamos a contarlos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Son cinco globos! ¡Son muchos globos! ¡Oh, vaya! ¡Algunos de los globos han estallado, Twinkle! ¡Oh, no! ¡Algunos de los globos se han volado, Twinkle! ¡No te sientas triste, Twinkle! ¡Hay un globo para un Twinkle! ¡Adiós, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¿Cómo estás hoy? ¿Te gusta volar en el gran cielo azul? ¡Oh, mira! ¡Es una nube suave y esponjosa! ¿Sabías que esta nube puede tomar muchas formas diferentes? ¡Guau! ¡Un cuadrado! Un cuadrado tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Fantástico! ¡Un triángulo! ¿Sabías que un triángulo tiene tres lados? ¡Uno, dos, tres! ¡Qué maravilloso! ¡Un círculo! ¡Un círculo tiene un lado! ¿Te gustaría que la nube tomara otra forma? ¿Qué tal una forma con muchos lados? ¿Qué tal una estrella? ¿Quieres chocar los cinco con la estrella? ¡Bien hecho, Twinkle! ¡Ahora tienes un nuevo amigo! ¡Adiós, Twinkle! ¡Miren las piedras sobre la tierra, sobre la tierra! ¡Creen una torre con las piedras que han encontrado! ¡Una torre hasta el cielo, hasta el cielo! ¡Ahora a contarlas de uno a cinco! ¡Vamos a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco piedras de colores! ¡Miren las piedras sobre la tierra, sobre la tierra! ¡Vamos a armarlas una vez más! ¡Una vez más! ¡Una torre hasta el cielo, hasta el cielo! ¡Una, una, una la torre quedará! ¡Una, una! ¡Una torre hasta el cielo, hasta el cielo! ¡Los colores de las piedras nombraremos! ¡Uno a uno! ¡Piedra azul! ¡Piedra verde! ¡Piedra roja! ¡Piedra naranja! ¡Y piedra amarilla! ¡Me encanta mi torre de piedras! ¡Piedra! ¡Hijei, jijiji! ¡Ya! ¡Hijei, jijiji! ¡Hijei, jijiji! ¡Hijei! ¡ tivercrowd! Tienes sueño, tienes sueño, Sandy, Sandy, el sol tiene sueño, el sol tiene sueño, a dormir, a dormir. Este día, este día, Twinko, Twinko, podemos dormir, podemos dormir, la luna ya salió. Ahora la luna, ahora la luna, ya llegó, ya llegó. Dulces sueños todos, dulces sueños todos, a dormir, a descansar. Dulces sueños todos, dulces sueños todos, a dormir, a descansar. Buenas noches, Twinko. Buenas noches, Sandy. No, 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 no. No, 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 no.